Los primeros pasos que dimos como seres humanos en el planeta no fueron nada de fáciles Éramos uno de los seres vivientes más vulnerables ante el medio natural No contábamos con largos colmillos como los felinos o fuertes brazos como los primates No podíamos correr a grandes velocidades ni mucho menos volar Pero sí teníamos una cualidad que a la larga inclinaría la balanza de la supervivencia a nuestro favor Podíamos pensar de forma abstracta y lo podíamos hacer en un nivel más alto y complejo que las demás especies Y gracias al don de pensamiento que el ser humano pudo crear elementos y utensilios Que nos han permitido ir elevándonos a un sitial preeminente ante nuestra flora y fauna circundante Sin embargo cabe decir que gran parte de los desarrollos técnicos que hemos hecho durante nuestra historia No se han dado simplemente por la inspiración de nuestro ingenio Sino que se han dado observando a la naturaleza y replicando a esta El radar por ejemplo fue inspirado en la capacidad de ecolocalización que tienen los murciélagos Los lentes de visión nocturna imitan el mecanismo de visualización de animales que andan en la noche La forma de las aletas de buceo se inspira en las aletas de las aves Y así también se da con muchos elementos técnicos que hemos creado imitando a la naturaleza Hoy en la época en que se visualiza la mayor extinción masiva realizada por una especie en contra de otras especies Es bueno que recordemos esto No debemos olvidar que gran parte del éxito de nuestra civilización y de nuestra cultura tecnológica Se la debemos precisamente a los animales Y si usted considera que lo que estamos diciendo acerca de que gran parte de nuestra tecnología Se la debemos a la naturaleza es exagerado Le convidamos a que se mantenga visualizando este video Porque precisamente en este detallaremos las razones de esta afirmación Bienvenidos amigos Somos Mundo Equilibrio Como bien lo dijimos inicialmente El ser humano a lo largo de su historia Ha ido creando un sinnúmero de utensilios y elementos técnicos inspirados en la naturaleza A este proceso de replicación de las formas naturales como tecnología Se le ha denominado como biomímesis Algunos ejemplos de biomímesis o productos tecnológicos obtenidos por imitación de la naturaleza Son la forma del tren bala japonés Que imita la forma que tiene el martín pescador Esta forma lo hace ser más aerodinámico Demandar menos gasto energético Alcanzar mayor velocidad Y provocar menos ruido Muchos trajes de natación modernos han surgido Emulando la piel de los tiburones Aquello hace que cuando se nada se evite la fricción del medio acuático Incrementando la velocidad Los helicópteros son inspirados en las libélulas Que generan una gran fuerza de ascensión Gracias a los remolinos que provocan por el aleteo de sus alas Estos son solo unos pocos ejemplos de tecnología inspirada en la naturaleza Actualmente en muchas universidades prestigiosas del mundo Se están desarrollando estudios más profundos en biomímesis En las últimas décadas La biomímesis se ha hecho un campo de investigación Muy valorado en la literatura científica e ingeniería ¿Por qué es importante la biomímesis y nos puede seguir ayudando? Porque el conocimiento generado por la naturaleza Nos lleva millones de años de ventaja En comparación al que nosotros hemos generado como especie Es por ello que es más ventajoso replicarla Que intentar superarla El comprender por ejemplo Los principios químicos aplicados a los biotejidos Que desarrolla una araña en su tela Nos puede ayudar a realizar materiales más resistentes y flexibles El conocer la mecánica que permite la aceleración explosiva de la lengua de un camaleón Nos puede ayudar a crear mejores motores El decodificar la estructura genética de la medusa turriptosis nutricola Que es la única forma de vida que se ha descubierto que biológicamente es inmortal Puede ayudarnos a recrear artificialmente estructuras químicas y biológicas Que podría ayudarnos a prolongar la vida y su vitalidad Lo de la araña, el camaleón o la medusa Son solo unos pocos ejemplos de los potenciales aportes Que nos puede seguir entregando la biodiversidad a través de la biomímesis El método biomimético además es uno de los pocos que le asegura concretamente a la humanidad La sostenibilidad en el tiempo Esto porque las técnicas que se replican desde este método Se hacen desde las estructuras de la propia naturaleza O sea, son estructuras que han demostrado perdurar por millones de años en el planeta Sin afectar al mismo de una manera nociva Sino más bien en simbiosis En este sentido, replicar las formas naturales es el fundamento de la sostenibilidad socioeconómica en el tiempo En conclusión, si ya hemos aprendido y replicado de manera eficiente y utilitaria para nosotros Cientos de elementos que se encuentran en la naturaleza ¿Por qué no seguir haciéndolo? ¿Por qué no seguir observando la naturaleza y así también seguir potenciándonos como civilización? Destruir el planeta y la biodiversidad que allí se contiene Es destruir una beta de estructuras de diseño que se han ido puliendo y perfeccionando a través de millones de años Es desperdiciar la posibilidad de elevar la potencia de nuestra civilización En este sentido, a nosotros como seres humanos nos conviene cuidar a la biodiversidad y no destruirla Porque ésta solamente nos trae beneficios El cuidar del planeta también es cuidar de nosotros mismos Un gran y cariñoso saludo a todos ustedes amigos Si no se han suscrito, les convidamos a que se suscriban a este canal Y que le den también click a la campanita Para que sean notificados cuando vayamos subiendo nuevos videos Un gran abrazo Y hasta la próxima ¡Gracias!